En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumo de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas, y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, y este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. Lectura del libro de Isaías, capítulo 55 Palabra de Dios Te alabamos, Señor El profeta Isaías, en el capítulo 55, compara la Palabra de Dios con la lluvia. ¡Qué bella comparación! ¡Qué bella parábola! Nosotros hemos visto llover, pero de ahora en adelante, cuando caiga la lluvia, pensaremos en la Palabra. Porque Isaías 55 está comparando la Palabra de Dios, la Palabra viva del Señor, con la lluvia que cae sobre la tierra. Y así como cae la lluvia gratuitamente, cae gratuitamente sobre nosotros, como un regalo, como un don, la Palabra. Y miren lo que dice en la primera parte de la comparación. La lluvia tiene como misión empapar, fecundar y hacer germinar. Empapar nos hace pensar en la tierra reseca, que en verano se vuelve polvorienta, que dura, que no recibe una semilla, que parece muerta, que parece desértica, que no tiene vida. Pues la misión de la lluvia es llegar a esa tierra reseca, y esa tierra reseca, desértica, puede ser su vida, mi vida, nuestra familia, nuestra sociedad, la humanidad entera. Puede parecer una tierra reseca, arenosa y sin vida, pero a ella es enviada la Palabra de Dios, precisamente para que la empape. Bendita sea la Palabra que viene empapar la humanidad, para no dejarla en la muerte, para no dejarla en la resequedad del desierto. Pero no se contenta la lluvia con empapar la tierra, sino que produce un efecto dentro de la tierra, la fecunda. Y fecundarla significa que se une con ella para dar vida, como el hombre y la mujer se unen los dos para dar vida, para generar un nuevo ser. Así también la lluvia y la tierra se unen para dar vida. La tierra sin la lluvia sería estéril. La tierra necesita de la hermana lluvia, como diría Francisco de Asís. Así también nuestra vida reseca necesita la lluvia de la Palabra para poder tener vida. Y la tercera misión de la lluvia sobre la tierra es hacerla germinar. Germinar indica el desarrollarse de la semilla. La lluvia viene para empapar, para fecundar y para germinar. Es decir, para dar vida en cada una de las etapas. Y así es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios también empapa nuestra vida. La fecunda, la hace germinar. La Palabra no solamente llega al oído, no solamente llega a la mente, al intelecto. La Palabra de Dios llega a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y no se vuelve a la presencia de quien la envió, que es el Padre Dios vacía. Sino que esa Palabra realiza su voluntad. Porque nos muestra la voluntad de Dios. Porque nos muestra el camino de Dios. Y nos ayuda a cumplirla. Leamos este texto desde el Nuevo Testamento y entenderemos más. Aquí Isaías está hablando de la Palabra. Pero la Palabra en el Nuevo Testamento es Cristo. Y Cristo vino a empapar la tierra con su Evangelio, con su presencia, con la misión suya, con la entrega, con llamar a los discípulos, con fundar la iglesia. Pero además, Cristo, que es la Palabra y que se hizo carne en el vientre de la Virgen María, fecunda la tierra. Y la fecunda dándose a sí mismo. Porque a través de su amor, a través del darse, de la entrega máxima que es la cruz, da la verdadera vida a la humanidad. Y nos enseña que Él es el dador de vida. Jesús mismo lo había manifestado. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y al resucitar, hizo germinar en toda la humanidad la esperanza de una vida nueva. No nacimos para la infecundidad. No nacimos para ser estériles. No nacimos para vivir resecos. Hemos nacido en Cristo para tener nueva vida. Él es la Palabra. Cuando Isaías hablaba en el capítulo 55 de la Palabra, con esta misión de transmitir vida, estaba proyectando lo que iba a suceder y lo que iba a llevarse a plenitud en Cristo Jesús. La Palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. La Palabra que tiene vida. Y por eso los discípulos y quienes lo escuchaban decían, ¿Qué tiene su Palabra? Tiene poder transformador. Tiene poder misericordioso. Tiene poder de amor. Porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre y a cumplir su encargo de dar la vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Nosotros que la habíamos perdido por el pecado. En este tiempo de cuaresma nosotros debemos mirar la Palabra, no solamente como Palabra escrita, sino como Palabra que es vida, como Palabra que es fecunda, como Palabra que germina en cada uno de nosotros. Y en la parábola del profeta Isaías que compara la Palabra con la lluvia, tendríamos que decirle, Señor, que llueva en nuestro corazón, que llueva en nuestras familias, que llueva en la humanidad tu Palabra, para que la humanidad tenga vida. Salmo 33 Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recen, no usen muchas palabras, como los gentiles que se inmaquinan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes recen así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo que vino a darnos vida, nos enseña también a orar. Y quiere que no oremos como los gentiles que usan muchas palabras. Él nos enseñó la oración del Padre nuestro. Y no es una fórmula que repetimos. Cuando nosotros tomamos la oración del Padre nuestro, estamos tomando las palabras del Hijo de Dios, del Maestro de la oración, y las ponemos en nuestra boca y en nuestro corazón. Son las palabras del Señor, pero son también los sentimientos del Señor los que llegan a nuestro corazón. En cuaresma, es importante que el Padre nuestro lo oremos despacio, pensando en lo que contiene y pensando en Aquel que nos lo enseñó. Pero también pensando en Aquel a quien se dirige nuestra oración, nuestro corazón y nuestra vida, que es el Padre de Cristo, que nos dio el Espíritu Santo, que nos dio a su Hijo Jesús, para que, resucitado después del dolor de la muerte, nos diera vida a todos en abundancia. Cuando le decimos a Dios Padre, nos estamos poniendo en el corazón de Cristo. Él nos reveló que Dios es Padre. En el Antiguo Testamento lo llamábamos Señor, pero en el Nuevo Testamento llamamos a Dios, como lo llama Jesús, Padre. Y lo llamamos Padre nuestro, porque nos sentimos familia de Dios, porque nos sentimos comunidad de Dios, pueblo de Dios. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia que las siete peticiones del Padre nuestro están organizadas en dos grupos. El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Lo propio del amor es pensar primero en Aquel que amamos. El segundo grupo de peticiones pone la oración muy cerca de nuestra vida, de la existencia, de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Por eso decimos, danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. Danos y perdónanos hacen referencia a la vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. Las dos últimas peticiones, no nos dejes y líbranos, se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, al combate de nosotros mismos en la oración y en nuestra existencia contra el pecado. Cada vez que oremos el Padre nuestro, sintamos que el Espíritu ora en nosotros, y que nosotros tomamos las palabras del Hijo para dirigirnos al corazón de Dios Padre. Dejémonos reconciliar por Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.